Vamos a ver el vídeo del tío Gapy, ¿vale? Los seres más poderosos de Teno Subverso. No sé quién fue lo que canjeó, no sé si está aquí en este directo la persona que canjeó este vídeo. La gente decía, no me parece mal, ya nunca va. Aquí estamos, malditos carapincas, le dedico hasta un directo. A ver, espera tu momento. A mí me dijeron que creo que a partir de... Había... Me dijeron que a partir de X minuto, no tenía que ver de un minuto a tal minuto que no podía verlo. Nos va a spoilear todo, que no coño. No, nos va a spoilear. Si os espoilea a vosotros, estoy yo más espoileado que estoy comiando la esquina. Saltarte cuando veas que llegue a los beats. A los beats. Ok, ok. Vale, vamos para allá. Tío Gapy, alúmbranos con tu sabiduría. Bueno, que te comentamos. Sean bienvenidos a un nuevo vídeo. Del tema del cual hablaré es uno que está en boca de muchos desde casi los inicios de este gran universo. Y este tema es los seres más poderosos del Nassuverso. Ojo. Lo que vas a ver a continuación no es un top. Sí, está... Mira, está mi madre por aquí. Saluda. Es decirle que quien no quería salir era tú. No pasa nada. Ahí está la mamá Rodi, la mamá Rodi. Ahí está, amigos. Ahora algunos se preguntarán que por qué no hago un top. Fácil. Hacer un top a estas alturas del partido me parece algo tonto. Sobre todo en una franquicia que ni ella misma se entiende bien y que a cada puto rato van cambiando las cosas. Esto se me hace un poco... En este universo existe algo llamado el guión. El cual siempre por casualidades del destino derfea bien feo a estos seres, bustea a otros para que estos seres no se vean tan poderosos o justo... Coño, claro, porque es que si chetas a un personaje a nivel de ser lo más chetado de todo el universo, que literalmente hace así y parte 33 galaxias, pues coño que van a hacer... ¿Cómo vas a hacer la historia si el... Sí, sí, hostia, qué guay. Un personaje ultra rotísimo. Ok, si la historia no es capaz de fluir porque el personaje está ultra mega super roto, ¿qué quieres que le hagas, sabes? A estos seres o servants les toca pelear con justamente sus counters. Gilgame Chichiro. Por último, habrán tres reglas para que luego en los comentarios no me venga el típico... Oye, ¿te faltó este Servan? ¿O por qué Gilgame Chichiro no está en el top? Y tal. La primera es que en esta lista no habrán Servans. La segunda es que si menciono algún ser que tiene una versión Servan, obviamente me estaré refiriendo a su versión no Servan. Y por último, al ser una lista... O sea, no son Servans ninguno, ok. Pero bueno, sin nada más que decir, ¡comencemos! ¡Comencemos! Este wallpaper me parece la polla, sinceramente, me encanta. Y por este wallpaper me interese por esta mujer. Y por eso desde hace tiempo tengo ganas de leer Mahotsukai no Yoru. Y ojalá Sukehime y Remei le saquen... Ambos le saquen traducción en español, por favor, y jugaremos a las novelas en directo. Si algún día tienen traducción en español, tanto Sukehime y Remei como... Mahotsukai no Yoru lo leeremos en directo. Que entran en la categoría de los seres más poderosos del Nasuverso. Me refiero a Chiqui Void y a Arquave Bronestud. Primero vamos con Void. Hablar de esta es un poquito complicado, ya que sabemos lo que hace, pero a la vez nunca la hemos visto actuar. En Kara no Kyokai, Mikiya se encuentra cara a cara con Void. Es aquí donde se nos dice, por básicamente boca de ella, cuáles son sus capacidades. A diferencia de personajes como Manaka, los cuales están conectados a la raíz, Void es la raíz. Personajes como Manaka... ¿Manaka es de Requiem? ¿O de Manaka? No, pues parece de Requiem. ¿De dónde es? Ah, de Prototype. ...a la raíz, Void es la raíz. Es donde básicamente parte todo y donde también finaliza. Esta dijo que puede controlar la causa y el efecto. Void, si no estuviera aburrida, podría cambiar todo lo que conocemos. Cambiar la humanidad por completo. Es lo que dije cuando vimos Karen en Ko Kyokai. Literalmente, Shiki Void es literalmente una diosa. Es la diosa del universo del nasuverso. O sea, literalmente puede hacer lo que quiera de manejar el mundo y hacer lo que le da ganas. Es una diosa, es una diosa. Podría corregir todo y crear un mundo nuevo de tercero. Pero una diosa en plan bien. Y no solo eso. No una diosa como los demás servants que hay son diosas, como yo que sé, Orión, ¿sabes? Además que, a ver, también funciona como una fuente de los deseos, ya que puede cumplir cualquier puto deseo. Por otro lado, tenemos a Arquid, que por mismas palabras de Nasu, esta sería el ser más poderoso de todo el nasuverso. Aunque eso es muy debatible. Pero bueno, volviendo a la rubia. ¿Cómo? ¿Y qué coño es Arquid? ¿Cómo puede ser más poderoso? ¿Qué? ¿Es una type moon esta? ¿Una moon type? Que lo vimos hace un montón de los apóstoles. ¿O qué coño es? Porque ¿cómo coño puede ser más poderoso que Shiki? Yo creía que Shiki era una más poderosa al 100%. ¿Por qué? Porque el coño es una puta diosa. Hasta la raíz puede modificar todo. ¿Le vas a atacar? Bueno, pues te modifico y te convierto en una rana. Que es una puta locura. Si bien en su estado normal no clasificaría como de los seres más poderosos, cuando recupera parte de su poder ya estamos hablando de otra cosa. De por sí, Arquid tiene una regeneración realmente grande. Digo, la men sobrevivió a ser descuartizada. También es el true ancestro más poderoso de todos. Su Marvel Phantoms es de lo más roto que hay. Literal puede reconstruir partes del mundo. Además que gracias al remake, éste obtuvo nuevas habilidades. Por ejemplo, el guardado de eventos, el poder terraformar la tierra, la nueva habilidad que le permite mostrar su verdadero cuerpo convirtiéndose en una especie de titán blanco. Incluso antes del remake ya era asquerosamente poderosa. Pero bueno, estamos hablando del Arquidip Air. Los Outer Gods, aquellos que representan los horrores cósmicos, ya de por sí estos dioses van mucho más allá de la comprensión humana. Outer Gods. Además que ya en los mitos lovecraftianos con solamente Cthulhu la tierra sería destruida. Incluso algunos de estos Outer Gods se pasan por el... Bueno, ya saben. Algunos conceptos como las leyes físicas, etc. No me extenderé mucho con los Outer Gods ya que estoy preparando su propio video. Pero por ejemplo, esto sí que me olvidaré. Los Outer Gods, o sea, no lo he escuchado nunca. Es que claro, hay tantos conceptos que tiene Nasu metidos que a veces simplemente menciona o toca en alguna parte de alguna novela y luego no la toca en profundidad. Que claro, el cabrón desata una cantidad de locuras, tío. Hay tanta mierda en el universo de Nasu, tío. O están sellados, o dormidos, o simplemente están extremadamente nerfiados, como por ejemplo el mismo Cthulhu. Ya nos podemos dar una idea de lo peligrosos y rotos que son. Pero bueno, más o menos en la misma escala de poder que los Outer Gods tenemos a los True Diamonds. Bien, hablé de ellos en mi anterior video que para el que no lo vio, básicamente se les describe como similares a los Outer Gods como existencia. A ver, entidades demoníacas en el Nasu Versus, el anterior video. Y luego, ¿qué son los Types? Esto lo vimos en... Hostia, ¿la de Note es un Types? Nada, escúchame, de verdad. Nasu es tan ferno, tío. Nasu es tan ferno, tío. Personajes como Kiara serían literalmente una mota de polvo al lado de ellos. Su sola existencia afecta al mundo y, bueno, no me extiendo. Pero por qué que... Lo que no entiendo es por qué... O sea, yo como persona que está empezando como mangaka y como guionista, no entiendo por qué querrías meter tantos seres tan tan poderosos, tío. O sea, ¿para qué? ¿Para qué quieres meter a los True Diamonds, estos que literalmente vienen a otro plano, pero que son una maldita salvajada y que Kiara es una mierda al lado de ellos? No lo entiendo. El guion tiene que hacer que el ser esté ultra nerfeado o bustear al protagonista o persona que se enfrenta contra ello. Porque es que si no, no es factible a la hora de escribir un guion y de llevar una historia. Porque si hay un ser que literalmente hace así y parte la tierra en dos, ¿qué coño va a hacer un protagonista normal y corriente como Shirou que te crea copia de espadas? Su sola existencia afecta al mundo y, bueno, no me extiendo mucho porque no se sabe mucho de ellos. Pero literal es de esos conceptos del Nasu Verso que quedaron un poquito tirados. Y hablando de tirados, que posiblemente volvamos a ver, tenemos a los Types. Sí. Míralo, míralo, tío, la de Notes. Qué guapo, tío. Tengo que leer Notes, coño. Creo, creo que a lo mejor Nasu mete 800 conceptos, los menciona y dice, ahí están. No lo vuelvo a tocar, pero si lo quiero utilizar en algún momento ya lo he mencionado y no va a sonar como, hostia, qué raro. Ah, ¿por qué metiste los True Diamonds? Lo mencioné en el párrafo 3 de la hora 22 de Tsukihime Ruta 3, o sea, literalmente. ...los avatares de los planetas del Sistema Solar, conocidos por ser la mayor amenaza en el mundo de Notes. Y, bueno, no solamente en el mundo de Notes, sino que son una amenaza en cualquier mundo del Nasu Verso. ¿Por qué se preguntarán ustedes? Este bicho de aquí sale en el Facebook, ¿no? Absolutamente todos los Types pueden destruir nuestra civilización. Sí, todos. No solamente Mercury como creen otras personas. Todos tienen la capacidad de acabar con nuestro mundo. Y recuerden que son nueve Types. Mercury, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón y Type Moon. Sí, la Luna también es un Type. Bueno, más bien la Crimson Moon se describe como un Type. Qué guapo, tío. La Type Moon, monos guapos. Además que estos son literalmente monstruos muy difíciles de derrotar, partiendo que ninguno se rige por los conceptos de nuestro planeta. O sea, ninguno tiene el concepto de muerte. Solamente el guión... Digo, algunos personajes podrían derrotarlos. Bien, aquí hago un pequeño paréntesis. ¿Chiqui Ryogi podría con un Type? Vale. ¿Void? Sí, es obvio. Pero la gran pregunta es si los ojos podrían ver las líneas de los Types. Y para mí la respuesta es no. No podría ver las líneas. ¿Pero por qué? Porque no se rige. Fácil, ellos no tienen ese concepto. Ellos no saben qué es la muerte. Y por ende los ojos no verían nada. Ya que ven todo aquello que se puede matar una vez o incluso varias veces. Esto lo digo porque Chiqui mató a un puto fantasma. Pero es porque tienen ese concepto. Existen y se rige. Mientras que los Types, al ser la mayor existencia de cada planeta, y que en esos planetas no existe el concepto de muerte, hace que los Types simplemente pasen por arriba de estos conceptos. Y ojo, no es que ellos tengan algún tipo de inmortalidad como concepto o algo así. Chiqui demostró poder matar entre comillas conceptos, pero los Types no tienen ninguno. Bueno, aquí cerró el paréntesis. Los Types son una de las mayores amenazas que se pueden encontrar en un mundo. Es por eso que me da un poquito de miedo en los Belk 7. Pero eso no quiere decir que no puedan ser derrotados. ¿Por qué? Fácil, existen dos cosas en el nasuverso. La primera es la Black Barrel, la cual es el arma counter de los Types. Y lo otro es que existe Adoedem y su Slash Imperio. La cual es el arma counter de los Types. Y lo otro es que existe Adoedem y su Slash Imperio. Adoedem. Nombraré a los que, a mi parecer, son los magos más poderosos o los que están por encima de los demás magos. Aquí entrarían los portadores, o mejor dicho, los actuales portadores de las magias verdaderas. Selrich es obvio que está por encima de cualquier otro mago. Quizás actualmente no está muy bien para las batallas, pero como dicen, él conocía mi referencia. Y Selrich lo que más tiene es conocimiento. Aoko o Miss Blue también debe estar aquí. Y no es porque sea mi waifu. ¡Aoko waifu! Le sabe, Gapi le sabe, Gapi le sabe. Esta, a ser entrenada por Alice, tiene bastante conocimiento del mundo de los magos. Además que por la quinta magia la hace una de las magas más peligrosas de todas. No por nada, Arquid le tiene cierto nivel de respeto. Touko también la consideraría una maga por encima de los demás. Pero esta brilla más por sus métodos que por su poder base o poder bruto, por así decirlo. Que también. Digamos que es como Urahara. No brillan tanto por su poder bruto, pero tienen un plan para el plan. Además que es una de las dos magos que tiene el título de Grant en la torre del reloj. El otro sería Darnik. Loreley es obvio que estaría aquí. No por nada tiene el título de la maga suprema de la era actual. A los Krypters también los pongo como magos por encima del promedio. Sobre todo a Kishtaria y muy posiblemente tengamos al Krypter más roto de todos. David Senboy. De este no sabemos nada, o casi nada. Pero tiene pinta de que nos hará mierda de alguna u otra forma en el Lost World 7. Y para finalizar mencionaré otros seres asquerosamente poderosos, pero de los cuales haré un video para cada uno en un futuro. Porque si me pongo a mencionar cada cosa de cada uno, el video se me haría muy largo. Pero bueno, estos seres son... A ver, déjenme tomar un poquito de aire. Chao, Zeus, Amaterasu, Orochi, Velvet, Start, Origin, Noel, Servan, la Crimson Moon, aunque ya le hice un video... Jejeje, Space Star. La Crimson Moon, sí, sí, la Crimson Moon. Guapísimo, me parece la polla. Vayan a verlo, la nube de Oort, porque al parecer esta mierda es diferente a Oort o el Tain Mercury, las seis hermanas y por último Albion. Aunque no me creen, esta mierda me costó varios intentos. Bueno gente, hemos llegado al final de este video. ¡Grande, Gapi!